Hoy ha comenzado el segundo cribado masivo que se realiza en Cervera de Pittsburgh desde que comenzó la pandemia. El número de contagios se ha disparado en los últimos días, en las últimas semanas y se alcanzan tasas de más de 2.200 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. En la localidad norteña ya se ha cerrado el interior de la hostelería para intentar frenar esta cadena de contagios. Entre los vecinos, preocupación. Como están, muy buenas tardes. Y aunque el Gobierno central lo ha desautorizado, la Junta de Castilla y León ha suspendido de forma cautelar y temporal hasta nuevo aviso la vacunación con AstraZeneca y queda en el aire la convocatoria del sábado para los nacidos entre el 56 y el 58. Así que se mantiene la cita de mañana con la fórmula de Pfizer en el nuevo centro de vacunación masivo de la ciudad. Se trata de estas instalaciones que ven deportivas los campos góticos en los que se prepara todo el dispositivo para mañana en jornada de 9 a 7 de la tarde se pueda vacunar a los nacidos entre el 42 y el 46. Las obras del entorno de la catedral estarán listas para la celebración del séptimo aniversario de la construcción del aseo. Así lo han anunciado desde el Ayuntamiento de la capital, donde también han acogido la presentación de un catedral de la ONCE. Un homenaje a la pedrea del pan y el quesillo a Santo Toribio. Las profesionales del sector sanitario, público y privado y las personas con patologías previas son las que más sufrieron los efectos psicológicos del confinamiento. Es uno de los titulares del estudio que se acaba de hacer público de hermanas hospitalarias en Palencia. Los resultados se han obtenido tras analizar las llamadas a su servicio de atención telefónica psicológica. Se tiene que dar una carambola difícil, pero no imposible, para que el Palencia Cristo Atlético pueda estar matemáticamente clasificado este fin de semana. Si el Numancia no gana, en la Astorga pierde y ganan los morados, lo conseguirían. Desde el Palencia Cristo Atlético se centran en vencer a su próxima cita. Será ante el Burgos Promesas. El ritmo de avance de la pandemia en nuestra provincia sigue siendo nuestro asunto de portada. La incidencia está disparada. Más de 2.200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cervera de Pisuerga, con poco más de 2.200 habitantes, uno de los núcleos de población más importantes de la montaña palentina, es en estos momentos la segunda localidad de Castilla y León y una de las primeras en España, con las tasas de infección más altas. Alba Miguez, ¿qué está pasando? Sí, por eso entre los vecinos hay cierta preocupación, cierto miedo, sobre todo por lo rápido que dicen se están produciendo los contagios, ya que hace apenas 10 días apenas había casos en esta localidad de la montaña palentina y sin embargo ahora la incidencia está completamente disparada. No saben exactamente el motivo, pero muchos se temen a qué ha sido debido a la gran cantidad de turistas que han recibido durante la Semana Santa. La pregunta más repetida estos días es ¿qué ha podido pasar en Cervera de Pisuerga para que se hayan disparado los casos de COVID? No lo sé. No lo sé exactamente, pero yo creo que probablemente haya sido la movilidad que pudo haber estos días de Semana Santa. Ha empezado la gente a desplazarse y viene mucha gente de montaña, de paseo. Ha venido mucha gente de fuera. Yo además trabajo en un supermercado y ha habido mucha gente de fuera. Es la segunda localidad de Castilla y León con más contagios. Bueno, desde luego no es algo para estar orgullosos, eso está claro. Y sí, preocupados. No sé por qué será, pero preocupa. Está la cosa muy mal, muy mal. Vimos que había gente de distintos perfiles, distintas edades, gente que no tenía prácticamente relación entre sí. El Ayuntamiento ha pedido ayuda a la Guardia Civil para vigilar que se cumplen las normas. De cara a botellones que esta Semana Santa, por ejemplo, sí que hemos tenido y también hemos hablado de, bueno, pues a un fin de semana de cara a la plaza mayor de aquí del pueblo, que igual tenía más gente de la cuenta. Yo soy joven y yo acato las normas. Yo me quedo en casa. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Además vivo con mi abuela y me da pánico. Y de momento igual que en Valencia capital, se ha decretado el cierre interior de la hostelería. Sí, la verdad que es bastante caótico. Llevamos, yo creo que con el interior cerrado, por lo menos en total cuatro meses, aparte del confinamiento, claro. Sí andamos ahora a terracita, haciendo frío y bueno, aguantar, sobreviviremos. Hay preocupación y también cierto miedo ante la altísima incidencia y muchos se temen que en los próximos días se extenderá también al resto de la montaña palentina. Bueno, pues para intentar frenar esa oleada de contagios y salir de ese desafortunado liderazgo de incidencia, hoy ha comenzado en el polideportivo del municipio un cribado poblacional. El segundo hasta la fecha. Volvemos contigo, Alba. Sí, es el segundo cribado poblacional que se realiza aquí en Cervera de Pisuerga en menos de un año y durante toda la mañana se han visto largas colas a las puertas del polideportivo para poder realizarse la prueba. Además, según nos han confirmado los propios sanitarios que estaban realizándolas, ya se han detectado varios casos positivos de COVID-19. Los vecinos, como decíamos, han acudido en masa porque quieren frenar este importante brote que está afectando a la localidad. Está yendo bastante bien, estamos teniendo muy buena acogida y lo más importante es que están detectando bastantes positivos. Jo, pues que no salgan mucho, aunque lo tenemos un poco fastidiado. El cosquilleo al meter es un razoncillo, pero nada. Es necesario hacerlo y todo se da por contribuir a detectar el mayor número de casos posibles y que se pueda resolver lo antes posible también el brote. Lo primero, un negativo para mí y para toda mi familia que estamos aquí. Tenemos un poco miedo porque siempre hay certidumbre hasta que no te llaman y tal, pero es lo mejor que se pueda hacer. Bueno, pues vamos ahora con los datos que nos deja la pandemia. En toda la provincia suben los contagios y han detectado 30 nuevos positivos, 5 más que ayer. Eso sí, no hay que lamentar nuevas víctimas mortales en hospitales en las últimas 24 horas. La cifra se mantiene en los 435 fallecidos. El número de brotes sube, lo hace hasta los 26, con 197 casos asociados. Las altas alcanzan las 2.142. Miramos a los indicadores de riesgo. La incidencia, 7 días, baja los 119 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad de las pruebas se mantiene en torno al 13%. La ocupación en planta desciende y lo hace cerca de 3 puntos, hasta el 3,40% con 14 pacientes COVID. Lo que incrementa es la ocupación de la UCI, que está al 38%, es decir, hay 14 personas con coronavirus en cuidados intensivos. Las vacunaciones masivas se trasladan a partir de mañana en la capital de la carpa instalada, en las afueras, en los entornos del Centro de Salud de la Puebla, el pabellón de deportes de campos góticos, donde hace unos meses se desarrollaba el cribado masivo en la ciudad. Hoy se intensifican los preparativos para que sus puertas puedan mañana mismo, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, estar abiertas a todos los que tienen que acudir. Marta Caña, cuéntanos. Para muchos palentinos este camino les será familiar. Después de los cribados de enero, el pabellón de campos góticos vuelve a convertirse en un elemento fundamental para frenar la pandemia, esta vez con la vacunación. Desde primera hora de la mañana, tanto voluntarios de protección civil como bomberos organizaban todo, ultimaban detalles para que mañana cerca de 3.000 palentinos puedan venir a suministrarse la primera dosis de Pfizer. Desde mañana, el pabellón de campos góticos volverá a adaptarse y dejar sus habituales actividades deportivas para convertirse, esta vez, en un centro de vacunación masivo. Poco a poco se va a ir introduciendo a Palencia rural, ya no solo capital, que podrá incluso venir aquí a vacunarse y animar a los palentinos a que lo hagan. Los antecedentes con el cribado hacen que esta vez los preparativos sean más fáciles. Es verdad que la experiencia previa con el cribado nos ayuda mucho a prever posibles problemas o posibles flecos que hay que cortar. Nos basamos un poco en la experiencia anterior para que esta salga igual y que salga con el mismo buen resultado. Este espacio contará con 10 líneas de vacunación, un área de reposo y también se habilitará una línea a mayores para quienes prefieran acudir en coche. Se ha habilitado justo a la entrada un carril donde va a ser de uso exclusivo para vehículos y para vacunas en exterior. Al tratarse de vacunación y no de detección de casos, el protocolo sanitario varía. En este caso es para atender a personas que vienen sanas, que no vienen con COVID, que no vienen con síntomas y que únicamente vienen a vacunarse. La diferencia con la otra situación era precisamente encontrar esas personas asintomáticas que podían estar transmitiendo el virus y contagiando. Una campaña de vacunación en la que se espera que acudan cerca de 3.000 personas diarias. Bueno, por cierto, que hoy ha trascendido que la Consejería de Sanidad, aplicando el principio de prudencia de precaución, ha decidido suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca a la espera de conocer el informe de seguridad que está elaborando la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, en Palencia se han cancelado las 39 vacunas a docentes previstas para hoy y queda en suspenso la convocatoria del sábado para los nacidos el 56, 57 y 58. La cita que no se verá modificada es la que les contábamos de mañana. Les toca el turno, como decíamos, a los nacidos entre 1940 y 1946 en horarios de mañana y tarde. En función de la inicial de su primer apellido, están viendo en imágenes las franjas detalladas. Es necesario llevar el DNI o la tarjeta sanitaria y se puede acudir sin cita previa. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido después de ese anuncio de la Consejería de Sanidad? Pues que el Gobierno de España considera que la decisión que ha tomado Castilla y León no le corresponde. La vicepresidenta Carmen Calvo desautoriza, por lo tanto, a la Junta. Asegura que los criterios y las vacunas que se utilizan deben salir del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde. Entiende que esta decisión unilateral es una nueva forma de confrontamiento. Eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar. Esas decisiones están tomadas. Las tomó el Consejo Interterritorial y las tenemos que cumplir todos, estemos donde estemos y sea la que sea la responsabilidad que tengamos. Bueno, pues en la edición de las 8 les contaremos si hay novedades en torno a esta vacunación con AstraZeneca. Y cambiamos de asunto y les contamos que durante el confinamiento del pasado año, las hermanas hospitalarias de Palencia pusieron en marcha un servicio gratuito de atención psicológica telefónica. Una revista científica publicará sus conclusiones que apuntan a dos colectivos especialmente afectados, a los usuarios con patologías previas y a los profesionales sanitarios. 52 personas, en su mayoría mujeres, realizaron esta llamada durante el confinamiento por diferentes motivaciones. Cerca del 60% de la demanda eran síntomas ansiosos y se recoge en el estudio cerca de un 12% síntomas depresivos. Principalmente mujer, sobre todo porque nos cuesta menos hablar de nuestras emociones y pedir ayuda. El equipo de hermanas hospitalarias identificó dos colectivos especialmente vulnerables, las personas con psicopatologías previas y los profesionales sanitarios. Era una enfermedad desconocida, entonces no sabíamos lo que les iba a pasar, ni cómo íbamos a reaccionar nosotros. Quieras que no, es todo el rato estar pensando en el coronavirus, todo el rato, y lo veías en la tele y otra vez todo el rato el coronavirus. El 80% de los pacientes requirieron seguimiento telefónico y herramientas con las que afrontar estas emociones. Instrucción en manejo de estrés, en control de ansiedad, a través de la relajación, de la respiración consciente. Dosificar un poco la información. Conservar, mantener o incorporar también habilidades o actividades de autocuidado. Un año después, estas patologías siguen dándose en una población necesitada de certidumbre y normalidad, aunque a veces una simple llamada puede cambiarlo todo. Hoy comienza una nueva campaña de declaración de la renta. Este año, tras un 2020 protagonizado por la pandemia, habrá que tener especial cuidado a la hora de hacer esa declaración, sobre todo a aquellas personas que hayan obtenido ayudas, que hayan recibido ayudas o hayan estado en ERTE. El ingreso mínimo vital va a ser la única ayuda que estará exenta de tributar. Cuidado los trabajadores que han estado en ERTE. Deberán tener en cuenta que el año pasado tuvieron dos pagadores. Sabemos que el límite son 22.000 euros con un solo pagador. Cuando hay dos, el límite baja a 14.000, siempre y cuando el segundo pagador o siguientes superan los 1.500 euros. Una situación que no va a beneficiar a quienes hasta ahora no tenían por qué hacer la declaración, pero que la van a tener que presentar si, aparte de su empresa, en 2020 les pagó también el SEPE. Pienso que casi el 90% va a salir a pagar. Pretenden que se aplace la cuota que salga en vez de en dos plazos, 30 de junio o 5 de noviembre, con carácter general, en seis plazos. Atentos los autónomos que hayan cobrado por cese de actividad. Cuidadito porque esto va como rendimientos de trabajo, no como la actividad empresarial o profesional. Hacienda podrá reclamar que se devuelva la deducción por maternidad a aquellas mujeres que lo hayan cobrado por error, estando en ERTE. Como la norma es clara, hay que estar trabajando y cotizando, ciertamente. En este caso, en concreto, no van a cobrar los 100 euros. El 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración. Y avances en la conexión con Cantabria por alta velocidad. El gobierno central ha dado el visto bueno a la construcción del tramo Valencia-Norte a Musco por más de 79 millones de euros. Lo más importante es que se va a traducir en una reducción de los tiempos de viaje. Está previsto que puedan alcanzar los 350 kilómetros por hora. Y el año que viene, en 2022, el Ayuntamiento tiene previsto acometer la semipeatonalización de la calle Mayor Antigua hasta la plaza Juan XXIII. Y ya están en conversaciones con la diócesis para poder hacer un aparcamiento público de varias plantas, donde está ahora el de El Obispado. Sería para vecinos, pero también para visitantes del Museo Diocesano. Eso será, como decimos, el año que viene, pero en este, en junio, ya estarán los entornos de la catedral finalizados. Se está mejorando la plaza Cervantes, ya se ha mejorado y se trabaja en la de San Antolín, donde se instalará un pavimento más accesible, poroso y donde se dará protagonismo también a las zonas verdes. Hemos querido aprovechar los fondos europeos para sacar adelante un proyecto que va muy vinculado al turismo de nuestra ciudad y a la celebración o la conmemoración del séptimo centenario de nuestra catedral. Y por ello hemos querido, como con otros fondos EDUCI, recuperar zonas de la ciudad que no están en condiciones y que además, bueno, pues que tienen muchas más posibilidades. Bueno, y este será el segundo año consecutivo en el que no se celebrará la pedrea del pan y el quesillo en el barrio del Cristo. Desde el Ayuntamiento aseguran que volverán con más ilusión y fuerza que nunca. Lo que será fijo es que esa tradición va a ilustrar el cupón de la 11 del 17 de abril. Así la imagen viajará por toda España. Además de conocer esa parte de nuestra historia, el ganador del cupón podría ganar 300.000 euros o un sueldo fijo durante los próximos 20 años. Nos gusta y nos emociona porque somos parte de esta tierra. De una u otra manera todos somos paisanos de estos lugares y cuando sacamos en el cupón algo que nos es cercano, pues sin lugar a dudas es un motivo de alegría para todos. A pesar incluso de las circunstancias, porque es verdad, nosotros llevamos un par de años ahí pues trabajando para poder sacar, en este caso, la pedrea del pan y el quesillo. No depende únicamente de ellos, pero si se suman una serie de factores, el Palencia-Cristo Atlético estaría esta próxima jornada clasificado. Los morados quieren poner de su parte y para que se den esas circunstancias, venciendo al Burgos Promesas. Tras la victoria en casa ante el Numancia B, el Palencia-Cristo Atlético no se relaja. La verdad es que sabíamos que el Numancia era un equipo muy joven, pero muy bueno, que iba a poner mucho ritmo al partido, pero estuvo claro que desde el principio nosotros queríamos el balón, quisimos atacar, no incularnos atrás porque nuestro juego se basa en eso, en atacar, atacar y ser sólidos en defensa. Un partido en el que la balastera acogía el mayor número de público desde principios de liga. Podemos hacer historia con el Cristo Atlético y necesitamos que haya más ambientillo, tanto para ellos que disfruten del fútbol de su gente de Palencia, como para nosotros que nos sirven de motivación para poder poner la guinda al pastel. Son conscientes de que tienen un buen colchón de puntos y de que si se da la circunstancia de que este fin de semana el Numancia no ganara, el Astorga perdiera y el Cristo Atlético se llevase la victoria, estarían clasificados matemáticamente. Ascendamos en el siguiente partido y nos queden tres partidos o cuatro más, nosotros no nos vamos a relajar por haber ascendido, vamos a seguir intentando sumar tres puntos, creo que eso también demuestra mucho de un equipo. Con la mirada ya puesta en el Burgos Promesas. Que si pierden contra nosotros pues que va a ser muy complicado para ellos y para ellos es una final igual que para nosotros, pero sí es cierto que tienen mucha más necesidad de ellos que nosotros que tenemos un margen muy amplio. Un equipo que no baja los brazos y que seguirá luchando en este camino hacia el ascenso. Bueno, pues mucho peor lo tienen en destino Palencia. Baloncesto afrontan una etapa complicada, su objetivo, alcanzar aunque sea la última plaza para jugar el playoff de ascenso. El destino Palencia afronta su momento más delicado de la temporada. Con seis partidos por delante debe recuperar la desventaja de dos victorias que le separa de la última plaza del playoff. Si bien es cierto que matemáticamente no es difícil, debe ganar a Palma el partido de vuelta, mejorar su averaje y ganar un partido más que ellos a lo largo de esta recta final, las sensaciones mostradas en los últimos partidos no favorecen al optimismo. Este fin de semana el equipo de Arturo Álvarez visita a Alicante, uno de los conjuntos más fuertes de la liga. Tras sufrir tres derrotas consecutivas en la última semana, urge ganar para no perder de forma definitiva el tren de los playoff. LLUEVE DE FORMA GENERALIZADA EN PALENCIA DE CARA MAÑANA. Vamos a verlo en el pronóstico del tiempo. Las precipitaciones en forma de lluvias dan las protagonistas meteorológicas de mañana jueves, así como ven cielo cubierto durante toda la jornada en la montaña palentina que podría descargar chubascos a lo largo del día. Aún así, las temperaturas máximas continuarán siendo agradables, pudiendo llegar hasta los 19 grados de Cervera de Pisuerga o de Aguilar de Campó. Eso sí, toca abrigarse a primeras y últimas horas del día, porque como ven el termómetro sigue cayendo bastante, incluso por debajo de los 0 grados. Día sin sol también en la zona de la Vega de Saldaña, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y el grado centígrado. Cielo cubierto también en Lantadillas, Tudillos, Ancebrián de Campos, máximas agradables que podrían llegar hasta los 20 grados, pero toca, como decimos, abrigarse a primeras y últimas horas del día. Seguimos teniendo temperaturas de contraste. Cielo cubierto en la zona de Campos, también en la zona del Cerrato. Como vemos, la máxima podría llegar también a los 21 grados y caer en torno a los 4. Fuertes precipitaciones en la zona del Alfot de la capital, con cielo cubierto durante toda la jornada. En la ciudad mismo panorama, cielo cubierto durante toda la jornada, precipitaciones a lo largo del día y temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 4 grados. Y de cara a los próximos días, sigue la lluvia y bajan las temperaturas máximas. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos como el IBI o impuestos sobre actividades económicas en nueve o cinco mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. Bueno, pues lo que ocurra finalmente con la vacunación de AstraZeneca y el resto de la actualidad, a partir de las 8. Muy buena tarde, cuídense. ¡Gracias! 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 Gracias.